¿Cansado de ver lo mismo una y otra vez en la tele? ¿Saturado de youtubers gritones? ¡Lo tuyo son los hobby directos! Todas las semanas los canales de YouTube y Twitch de Hobby Consolas te presentan, como mínimo, 4 emisiones en directo. Miércoles a las 10, Álvaro Alonso prueba juegos de actualidad. Recuerda votar por tu favorito en nuestra encuesta de los martes. Jueves a las 8, David Martínez charla con sus invitados sobre las últimas noticias jugonas y repasamos a qué estamos jugando actualmente. Viernes a las 10, Antonio Sánchez Migallón, Mr. Kytos, presenta su directo Z, con el que buceamos en el fandom de Dragon Ball y la actualidad friki en general. Domingos a las 10, Despide la semana junto a Dani Quesada y su directo retro, en el que vemos un popurrí de juegos de todas las edades y plataformas. Y además, en función de la actualidad, prepararemos otros directos extra para probar los lanzamientos más potentes o comentar las noticias de última hora. Todo ello con nuestros característicos humor, conocimiento y estos cuerpos que nos ha dado Kamisama. Si naciste para jugar, tu reposo del guerrero está en los hoy directos. ¡Te esperamos!